Perfecto, comentemos, ¿qué tipo de servicio están ofreciendo ahorita a la comunidad? Estamos dando el servicio comunitario a bajo costo para las personas que deseen atender a su animalito y lo que tratamos de hacer es evitar que sea abandonado por falta de atención médica Perfecto, ¿qué tipo de servicios ahorita se pueden observar? El servicio médico común, que el animalito es revisado físicamente por un médico veterinario y ya se le dan las opciones o tratamientos a seguir, depende del problema que presenta Perfecto, ¿cuáles son esos problemas más frecuentes que ustedes detectan? Pues los parásitos, las pulgas, las garrapatas, la sarna, son los problemas más comunes en los cachorritos